Edwin Zakari y el grupo K.L. Cumbialo, cumbialo La magia de la cumbia Y el saludo es para publicidades El villano de los villanos del sabor Ahora comprendo, por qué estabas tan rara Eras porque alguien más tu vida ensinaba Y yo que creía, que la culpa era mía Todo te lo entregué, mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Pero, 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 pero Te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo Porque ya no hay fuerzas para continuar Porque mientras sufro tú estás con alguien más Te voy a olvidar Cueste lo que cueste, tengo que olvidarte de una vez Porque ya no es justo que viva pensando en ti Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro que tu mar regresarás Pero, 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 pero Porque mientras sufro tú estás con alguien más Te voy a olvidar Te voy a olvidar El Sparky En la tierra del milagro La magia de la cumbia Es un sacario El grupo Cumbia 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 Cumbia